Hola a todos, soy Mónica Hacha, petista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos fingers o palitos de queso en la freidora de aire. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unos palitos de queso, unos fingers de queso crujientes pero de manera un poco más saludable. ¿Cómo? Utilizando la freidora de aire. Generalmente este tipo de aperitivos que se suelen asociar a la comida rápida, a la comida tex-mex, suelen ir fritos. La verdad es que los palitos de queso que se suelen preparar con queso que funde bien para que después tengamos esa característica tan gustosa del queso fundido que se estira, se suelen o se deben hacer en aceite bien caliente cuando se fríen para que el tiempo de cocción no sea mucho pero que la temperatura llegue al centro del palito. ¿Por qué? Porque el queso cuando se funde se nos va desparramando y en una sartén con abundante aceite salta muchísimo. Y eso es un riesgo que tenemos con la fritura. Otro riesgo de las frituras, entre comillas, es que nos hace aumentar también las calorías de la dieta. Y es algo de lo que no se debe abusar. Además, porque los aceites cuando se calientan a altas temperaturas, dependiendo del tipo de aceite, pueden alcanzar su punto de humo y a partir de ahí comienzan a formarse sustancias que pueden ser perjudiciales a largo plazo para nuestro organismo. Si tomamos un día una fritura no nos va a pasar nada, pero si eso forma parte de nuestra dieta habitual, a diario o prácticamente todos los días, bueno, pues a largo plazo que sepáis que no es bueno. ¿Cómo hacemos entonces para poder disfrutar de vez en cuando de estos fingers de queso, estos palitos de queso? Pero, bueno, pues de manera un poco más saludable. Pues podemos utilizar el horno, que lo tendríamos que poner a temperatura elevada también para conseguir ese crujiente. Yo os diría que prácticamente si utilizamos el gratinador nos va a dar mejor resultado. Pero, claro, ¿qué pasa? Que el horno gasta mucha electricidad y hay que llenar bien esa bandeja de horno para que nos resulte rentable. Para eso tenemos también las freidoras de aire, que son como un mini horno de convección, es decir, de aire forzado, que consiguen un efecto prácticamente igual al de las frituras. ¿Por qué digo prácticamente igual? Porque no es exacto. Para que todos aquellos que seáis súper puristas, evidentemente la fritura verdadera solo se puede hacer sumergiendo en abundante aceite. Pero lo que obtenemos de las freidoras de aire, por eso reciben ese nombre, cuando queremos imitar una fritura, es prácticamente igual. El crujiente de los rebozados sale fenomenal y sin tanta cantidad de aceite. Digo tanta, porque un poquito de aceite le hace falta. Si no, ¿qué pasa? Que el pan se nos tuesta, pero no se nos fríe y entonces ya no obtenemos el mismo resultado. Para preparar los fingers de queso necesitamos un queso que sea fácil de cortar y fácil de rebozar, es decir, cuanto más liso sea, más fácil será. En este caso tengo un trozo de emmental, que bueno, el emmental se caracteriza también por tener agujeritos. Cuanto más liso sea la pieza, mejor resultado vamos a obtener, o al menos más fácil nos va a resultar, porque es más fácil de rebozar. Son 250 gramos, en este caso, como os digo, de queso emmental, que tenemos que partir en barritas. Dependiendo un poco de cómo queramos repartirlas o cómo vayamos a cocinarlas, si es en la freidora en aceite, bueno, o sea, sería una posibilidad, las podemos hacer un poco más finas. Tenemos visualmente un poco más control de cómo las vamos a organizar. En la freidora de aire también podemos controlar, porque podemos abrir, sacar, meter e ir controlando un poco la cocción. No es necesario que las partáis excesivamente finas, porque entonces lo que va a ocurrir es lo que os he contado al principio, que se nos van a fundir muy rápido y se nos pueden ir saliendo por la sartén o por la freidora. Lo he cortado en ocho piezas, porque me resulta más fácil que me salgan de tamaño uniforme. De momento las voy a reservar. También podrían ser un poquito más pequeñas si queremos repartir raciones más chiquitinas. A continuación lo que tenemos que hacer es batir un huevo, porque tenemos que preparar un rebozado bien gordito, para que no se nos salga el queso. En función de los palitos que vayamos a utilizar, necesitaremos uno o dos huevos. Yo voy a comenzar con uno, si hace falta, pues batimos el segundo. Lo primero que hacemos es batir bien el huevo y de esa manera después vamos a hacer el rebozado de la siguiente manera. Huevo, pan rallado, huevo y pan rallado. Es decir, un doble rebozado. Si tenéis pan rallado, yo tengo pan rallado normal, que es bastante finito, pero podéis comprar por ejemplo panko o pan rallado en casa, que nos queda un poco más grueso y también le da un toquecito muy especial. Pasamos primero cada trozo de queso bien por huevo, es decir, que se nos moje bien por todas las esquinas y del huevo lo pasamos al pan rallado. El pan rallado podemos hacer a mano también, aunque nos vamos a pringar un poquito. Ya sabéis que siempre os digo que estas operaciones nos pueden ayudar los niños perfectamente. Volvemos a pasar al huevo, volvemos a mojar perfectamente todo el pan rallado con el huevo y volvemos al pan rallado. Y una vez que lo tenemos ya con este doble rebozado, podemos ya reservar los palitos para después llevarlos todos al mismo tiempo a la freidora. Repetimos la operación con todos los palitos. A continuación lo que tenemos que hacer es dejar reposar un poco el rebozado para que se vaya poniendo más compacto. Podéis dejar en el refrigerador un rato o un poquito, unos minutos, en el congelador. De esa manera nos queda más firme. Lo que voy a hacer ahora es pintarlos con un poquito de aceite para conseguir ese tono crujiente. Para evitar manchar todo el aceite que tengo en el vaso, voy a coger una cucharada sopera que será más o menos la cantidad necesaria. Como son cuadros de forma rectangular, vamos a irlos pintando primero por los lados visibles y después le daremos la vuelta. No es necesario que estén perfectamente pintados. Es verdad que con un spray se consigue un resultado más uniforme, pero los sprays de aceite enseguida se atascan y es difícil encontrar uno que funcione a la perfección. Y una vez que ya los tenemos pintados por todos los lados, los podemos llevar a la freidora. Y aquí os voy a hacer un pequeño apunte. Os he dicho al principio del vídeo que el queso tratéis de que sea lo más liso posible. ¿Por qué? Pues porque los agujeritos son una pequeña dificultad a la hora de rebozar. Y a veces es el lugar por donde se nos va a escapar ese queso fundido. Generalmente en las freidoras de aire se suele recomendar precalentar el cestillo, pero si lo precalentamos, lo sacamos y tardamos en introducir los ingredientes, estamos perdiendo ese calor. Las freidoras de aire calientan rapidísimo, por lo tanto yo creo que no merecerá pena en la mayoría de los casos, en algunos sí, el precalentamiento. Así que ahora que ya tenemos colocados los palitos de queso, vamos a cocinar a 200 grados durante 6 minutos. El dorado en la freidora de aire suele ser bastante uniforme, pero a mitad de la cocción o en algunos momentos de la cocción podemos ir girando los palitos para que nos queden tostados como fritos por igual. Y aquí tenemos el resultado final de nuestros palitos de queso. Ya habéis visto que se ha salido un poquito por algunas esquinas el queso, pero bueno, no pasa nada. Son exactamente donde estaban los agujeritos. Si queréis evitarlo, podéis congelar anteriormente los palitos. Mirad qué aspecto tienen, qué queso más fundido y delicioso para un aperitivo. Os recuerdo que tenéis disponible la opción de haceros miembros del canal y tenéis todas las condiciones, todas las ventajas añadidas en el botón de unirse. Así que echarle un vistazo. Este tipo de recetas solemos pensar que no tienen cabida dentro de una alimentación saludable. Evidentemente no son recetas para utilizar a diario, pero sí podemos de vez en cuando darnos un poquito el capricho de preparar los alimentos de una manera diferente. El queso se considera un alimento, vamos a decir, mitad y mitad grasa y proteína. Por lo tanto, es un ingrediente que nos puede venir muy bien en algunos tipos de dieta para mejorar tanto el aporte proteico como el aporte de grasa. Me refiero, por ejemplo, a dietas bajas en carbohidratos. Aunque en este caso hemos utilizado el pan rallado, no sería válido para una dieta baja o muy baja en carbohidratos, pero lo podemos sustituir también por harina de almendras. Y nos daría un resultado estupendo. Y si no, ya sabéis, podéis hacer la prueba y me dejáis el resultado en la cajita de los comentarios. Así que espero que os animéis a preparar de vez en cuando pues algunas recetas de esas que nos alegran un poquito nuestro menú semanal. Así que espero que le deis al like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.